¿Qué pasa? Mira, voy a hacer un chiste malo, si me permitís. Bueno, uno más. He hecho tres o cuatro en... ...sobre la marcha. Me afectece ese día. Pues no era tan malo. Me afectece cenar y como he visto que por aquí está la cámara de comer, tío. Ay, Dios mío. Pero no es lo que tiene que ir. Ay, ahora que me lo que es, que se nos en la boca. Bueno, la noche es... eso. Que he venido a cenar y a ver si aparece alguien lo que pasa aquí. Fin. A ver si me prepararé a lo de la cinco. Que me tienes hasta cinco. Y te he dicho un pequeño que me crezca a lo de la cinco. Buenas. Bueno, buenas. Hola, buenas noches. Que me voy a cenar. Se me cae todo. Es que... Esto para mí. Buenas noches. Hola. Mira, cada vez que se dejan más cosas, oye. No entiendo nada. Buenas noches, señorita. Vení a cenar. Estoy preparando la mesa, ¿vale? Si se puede esperar un poquito. Pues sí. La gente, hay que ponerle un pollo después de comer. A ver, siéntese. Buenas noches. Curioso el comedor escolar. Aquí todo es muy curioso. ¿Quiere la carta al menú? Toda la carta, por supuesto. ¿Me puedes decir el menú, por favor? Sí. Se me ha salado a garbazos. ¿Eh? Se me ha salado a garbazos. ¿Me pones, por favor, la ensalada? ¿Cómo la hacéis? Anchuga, tomate, aceite, vinagre, sal. Vale, bien. Unos garbazos, por favor. No hay. No hay. ¿Perdón? No me queda. Pues... Si la he hecho en una nación, se la ha comido la revista. Sopa, por favor. Buena elección. El segundo, lomo, costillas o pescado. Lomo, costillas o pescado. ¿El pescado es fresco? Pues sí, los ha cambiado el congelador. Pongan unas costillas, por favor. No hay. Y esta no es que se la coma la revista, no se me va a comer yo. Ponganme lo que considero oportuno. Pues el lomo. Pues el lomo. Sopa y lomo. De postre, tengo una natillas y fruta. Ya se lo dejo. No, dígamelo ya, ya se lo veo restaurando. Flan. ¿Qué ha dicho que tenía? Flan, natillas y fruta. Pues flan. Flan, lo he entendido bien. Flan. A ver, ¿de bebé? Recomiéndeme algún vino de la zona o... Pues el de la casa. ¿Más de la zona? El de la casa. Entonces, bueno, ya sé. Yo sé que le traigo un vaso con hielo y gaseosa. Y se hace un tinto de verano y... Muy bien, venga. Pasa. Mira, tengo un poquito de prisa. Si me puede poner un aperitivo, por favor. Sí, ahora le traigo el pan. Casi me hubiera preferido ser apocao. Porque pensaba que estaba... ¡Ay, no! ¡El pan que sea de hoy! A ver si tengo un poquito más de suerte. Hola, ¿todo bien? Buenas noches. ¿Para cenar? Sí. Venga por aquí. Hola, buenas noches. Tienes una... Sí, aquí vamos a dejarlo. Mucha pared y poca percha. ¿La vamos a dejarlo? ¿La diseña a vosotros? Sí, es el diseño nuevo. Como puede ver, incluye el servicio de grabación en directo. Yo además, los conocí a ustedes por internet. Un recuerdo para toda la vida. No se olvide de llevarse la cinta, ¿eh? No, no, no. La pone al lado de la comunión de su hija. Como dijo. Muy bien. Y es una experiencia, ¿eh? O sea, prometieron ustedes o de público en directo para cenar y tal. Me gusta, me gusta. Bueno. ¿Va a querer el menú o la carta? No, no, menú, menú. Pero puedo hablar con ellos. Buenas noches. Hostia, qué pasada. Esa es la carta, por favor. Y entonces, espera, es que... Sí, sí. Total libertad. Total libertad. O la pasta que pago o lo que sea. Y entonces, por ejemplo, es que yo, o sea, nunca se me ocurriría ir a un sitio de estos a ver cenar a alguien. Ellos no piensan como usted. Ya, ya, ya. Pero esto, ¿qué es? El intríngulis de a ver qué pido. O... Esa zona de allá hacen porras. Y aquellos de, mira, viva Chifrada. Ahora que me voy un autobús. Muy bien. Bueno, pues eso, que haya suerte. A ver, ¿qué, por favor, me dices qué tenéis? A ver, ¿el menú? Sí, bueno. De primero tenemos sopa de pescado del Cantábrico, ensalada de chef o garbanzos con arroz basmati. No sé, una sopa. Una sopa. Y de segundo, loma a la riojana, costillitas de lechal en su salsa o rape con almejas al vapor. Un segundito. Los que pedirían... Y luego mandaré el menú y... O sea, ¿qué es este rollo? Pues con lo que digo. ¿Puedes decirlo? Loma a la riojana. ¿Cuántos, por favor? Mira. Vale, lo segundo. Costillitas de lechal en su salsa. Y rape con almejas al vapor. Vamos. Pues por la noche... Vale, me puedes hacer una tortillita de gambas. ¿Le podemos hacer una tortillita de gambas? Muy bien, pues una tortillita de gambas. Gracias. Muy bien. ¿Para beber? Pues recomendarme algún vino. Vale, pues le voy a recomendar este de aquí. Que me la está en la carta, pero bueno, me ha caído bien. Este de aquí. ¿Qué le pasa? Bueno, chica, pues sin las gafas. Vale, pues si me traes una botellita de medio, que tengo que conducir el tractor. ¿Quieres algo para picar antes de la cena? Pues traemos lo que te apetezca. He visto que esto es un sitio así... Pues te voy a poner un poquito de silurito en salsa. Muy bien. ¿Y algo de beber? ¿Martini? ¿Liter Kass? No sé. Se le saca la bomba. Bueno, pues aquí le dejo en buena compañía, ¿eh? Enferida está. Gracias. 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 Entonces, por ejemplo... O sea, esto está bien, ¿no? Aplaudir a toda la camarera. Y entonces, por lo tanto, se han puesto en la mesa y también aún habéis aplaudido así o... ¿Y qué tal lo han hecho? Bien. En fin, me voy. Y a ver si os portáis. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Aplausos.